Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Hollow Knight, arriba blanquito mío. Venga, ¿qué hacemos? Vamos a cumbre de cristal. Venga, vamos a cumbre de cristal, en un momentito. ¿Qué? El ascensor. Esto no lo abrí, ¿es verdad? ¿Lo abrimos? Sí. Tengo una llave de sobra, creo yo. Una puerta de piedra con una cerradura simple, ¿usar una llave simple? Sí. Para que lo veáis. Creo que había una mierda. Hola. Bienvenido, pequeño intruso. He estado plácidamente dormida aquí durante algún tiempo. ¿Algún tiempo? Ah, sí, sí. Bueno, ahora me has despertado. Supongo que no pasa nada. A lo mejor puedo hasta ayudarte. Soy Gigi, y si has llegado hasta mis aposentos debes necesitar mi ayuda. El Confesor Gigi. Verás, a veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo como manchas negras. Creo que es verdad, esto si te morías te convocaba aquí el alma. Una gilipollas, vamos. Si no nos enfrentamos a esos remordimientos, empezamos a perder lentamente la esperanza. ¿Tú también tienes remordimientos, pequeñín? Deja que te observe un momento. Ah, no parece perseguirte ningún remordimiento. Qué suerte tienes. No necesitas los servicios de alguien como yo. Cabrón, ¿cuánto tiempo debo haber dormido? Estas tierras son mucho más oscuras ahora, repletas de manchas de remordimientos. Hasta el aire es más turbio. Si me vuelvo a dormir, ¿llegará hasta aquí la oscuridad y me tragará de una vez? Asquerosa. Es mejor no abrir esta puerta. En cuanto he escuchado lo de los remordimientos, digo, buah, ya sé que era esto. No merece la pena gastar una llave simple ahí. Pero bueno, a ver. Venga, lío. Qué viejos tiempos, ¿eh? Uy, muy abajo, ¿eh? Perfecto. Uy, no. Menos mal, a ver. Tengo alas del monarca. Tengo el saltito de la capa oscura. No creo que pasase nada. Uy, he frenado. ¿Veis? No pasa nada. De hecho, por aquí había una cosa que pillar que no podíamos porque no teníamos las alas. Aquí arriba. Y ahora sí. Venga, gira. Claro, esto será un sello de Halloween. Esto alguna mierda parecida, ¿verdad? En fin. Vale. Por el banquito hay una zona por el que no subí. Pero es por arriba. Qué asco dais. Hombre, cuánto tiempo. Por cierto, por si no lo sabéis, vamos a buscar un mineral pálido. Que hay en la cima de esta cumbre. De hecho, voy a descansar por si acaso. Por esto no subí. Necesitan las alitas. De hecho, hay mucho gusilú que me he dejado. Pero bueno. Furioso guardián. Toma boss gratuito, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mámalo, Kikita! No, estoy muertísimo. No sabía yo lo de este boss. A ver, vamos a intentarlo. Lo bueno, que si tenéis el oído agudizado, sonaba a máscara o a vasija. Ven, nene. Me cago en tu padre que se va a activar. Gracias. Vale, no sé si jugar a la defensiva. Y que mis tejedores vayan haciendo lo suyo. Pega muchísimo. Pega mucho. ¿Y yo cuándo me curo? Esto es infumable, ¿eh? No te puedes curar. A lo defensivo tampoco, ¿eh? ¡Uf! No sabía yo esto, ¿eh? Pues se va a quedar ahí mi geo. No, es que lo necesito. ¡Qué cagada! No me acordaba que estaba este boss aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uf! Me acabas de peinar, nene. ¡Es que pica mucho! Creo que hay que aprovechar a tirar de magia. ¡Mamadre! ¡Es que ahí me encierra! Venga, os pongo la buena si es que lo consigo. ¡Madre mía! Si es que empieza ya besándote. Vale, hay que tirar aquí de hechizo, ¿eh? ¡Cuidadito! ¡La madre que te parió! ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí se acaba mi juego, ¿no? ¡Eh! ¡Reventado! ¡Conseguido! ¡Uh! ¡Madre del amor hermoso! Mira, es un cacho de máscara. ¡Uf! La madre que lo parió, no merece la pena. Me he quitado la brújula, el recoge bichos. Me he puesto el que los hechizos pegan más. El aguijón. Bueno, me podía haber quedado el cortito, la verdad. A ver. El cuerpo firme y la piedra de chamán. Ahora, ¿qué tenía yo? Este, este, este y el tufillo, ¿verdad? Este. Esto era la build que llevaba. ¡Perfect! ¡Ostras! Pues la madre que le parió, ¿eh? Vamos a seguir subiendo. No sabía yo que estaba la versión 2.0 de la anterior. Ah, estaba cerrado. Pues no vine por aquí. Mira, un huevito. Pero esto está cerrado. Vale, se viene el de por allí. ¿Por aquí voy bien? No. Gracias por el golpe gratuito. Por quedarme en la esquina. Por aquí arriba. Sí. Tiene pinta, ¿verdad? ¡Eh, pero bueno! No quiero más láseres de estos, por Dios. Vete a tomar por sacos. Me dais asco los que lleváis ese láser. Ostras, vosotros no. O sea, paso. Dura mucho el láser. Tiene pinta que esto es para un Wussy porque estamos yendo a la marca. Perfecto. No, estamos yendo a la cumbre. Gracias. Pues te estás comiendo todo el tufo. A la maja. Hombre, es que ahora con dos golpes... Ahora con dos golpes se hacen más a menos los bichitos esos. Pero en su día eran un incordio. Me estáis arrinconando, pero bien. Perfecto. Menos mal que tengo vida y quieras que no, pica mi alejón. Perfecto. Vete a tomar por saco, bichito. ¿Quiero subir? Sí, hemos subido entre mucho y muchísimo. Madre mía, cómo se está poniendo esto de delicado. ¿Me estáis arrinconando, bebé? Eh, no. A ver, ¿estará hecho para esto? Entiendo, ¿no? Gracias. Por lo menos te frena. Es amable. Madre mía, ¿por dónde estamos? En el mapa. Yo diría que ya hemos llegado. Sí, señor. La corona de Hallownest. El sitio más alto del juego. Y aquí tenemos el mineral pálido y una figura muy bonita, la verdad. Me dan pena los Guusis, pero les van a dar por culo, ¿eh? Pues ahora hemos vuelto. Bueno, a ver, quizá me pillen de camino. Por aquí vine. No, no vine tan por aquí. No, no vine tan por aquí. Bueno, mirad lo que tenemos aquí. A ver, aquel me va a molestar. Nos toca un buen recorrido. Nos toca un buen recorrido. Perfecto. No molestes, por fin. No. Coger esa. Vale. Ahora ya sí bajo. Me voy a pinchar, ¿verdad? Vale, ya están todas. 1.094. Tenemos que ir a ver a la polilla. Por aquí tiene pinta el Guusilu. Cuidadito. A ver quién dispara mejor. Venga, vale. Y si hago la carga heroica esa. Dime que eres de verdad. Hombre, digo, no me hagas venir aquí para nada. Ah, entiendo. Está hecho aposta, ¿eh? Joder. No, 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 no. A ver, me voy a curar. No quiero perder esto. Vale, y si hago aquí... No, hay que hacer el freno un pelín más adelante. Ahí. Un pelín antes. ¿Ves? Eso es. Uf. Ya está. Qué sufrimiento, ¿eh? Guusil, me cago en tu padre. Eso ante todo. ¿Me voy a chocar ahí? Sí. Pues venga. Las prisas no son buenas. Hay que andar... Hay que andar tranquilamente. Ahí está la raíz. Pues nada, hala. Espero que el Guusilu esté contento en su casa. Quedan dos. Aún así me quedan dos. Y ahí me queda camino. No sé si estoy bajando de más. Justo. Quiero banquito para escribir. Y descansar. Gracias. Mapa actualizado. Jo, es que igualito, ¿eh? Y todavía me quedaba ahí un camino. Bueno, y me queda más camino. Vale, uno de los Guusis me parece que eran las planchas estas que aplastaban, que me da mucha pereza, así que les dan por saco. O sea, si os volvieseis como locos, ¡eh, no! ¡Consigue todos los Guusis! Pero no es algo ahora mismo que me... Rompo la cabeza. Así que dos minerales pálidos. Nos tenemos que ir. Nos queda un tercero que está en el Coliseo, así que nos toca Coliseo. A ver si nos lo pasamos. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Un poquito de parkour. Muy arriba. Ah, pues no bien. Vale, a la estación. Digo yo que aquí ya, ¿verdad? Qué acabado, ¿eh? Vale, descansa. Y vámonos a... Límite del reino, ¿verdad? Ah, ya estás aquí. Bueno, vamos a las tierras del reposo a ver qué me da la polilla. Una mierda como un piano seguramente, pero... Y ya lo próximo creo que son... 1.200 de esencia, que no queda mucho. Matamos un guerrero onírico más. Y yo creo que está. Y un par de raíces que me haya dejado. Tampoco queda mucho más. ¡Oh! Venga, a ver. El aguijón ya tiene 900 de esencia en su interior. Venga, ¿qué me das? Venga. Agarra fuerte el aguijón. Ah, el portal, vale. Este poder está chulo. Has dominado el portal onírico. Mantén triángulo. Mantén abajo mientras usas el aguijón onírico para abrir un portal onírico. Mantén arriba mientras usas el aguijón onírico para viajar al portal onírico. ¿Qué significa esto? Poing. Dejas ahí como una marquita. Y ahora sí usas el poder. Pues vienes aquí, o sea... Desbloqueamos un teleport. Pues muy chulo. Te viene bien para una misioncilla que hay que juguetear con una flor delicada. Que da asco. Por lo menos para volver rápido, para volver a intentarlo porque la cagarás 20 veces. ¿Cómo? El límite del reino. ¿Dónde está el límite del reino? Ostras, ¿cuál era el límite del reino? Estación del rey. Estación del rey hacia la derecha. No te digo yo que tienes que hacer memoria, ¿eh? Debería haber plantado el culo ahí. ¿What? Me tengo que meter por la torre del amor, ¿eh? Mejor. Que así ya me escalo medio mapa. De hecho, había otra salida a Ciudad de Lágrimas que no recuerdo. Aquí es donde derrotamos al coleccionista. Veis, ya estamos a mitad de camino. Se agradece. No tener que trepar tanto. Y más con las moscas estas asquerosas. Míralas. Me están esperando. Me caigo mazo. Me caigo mazo. Pues mira, no hay mal que por bien no venga. Desconocía un poco esto. No me agrada la idea de recoger esto aquí, pero... Bueno. No me golpees, por fin. Todo el geo que hay aquí. Uy, que ha venido a verme la mosca. Y yo feliz recolectando geo. A ver, viene bien para la guijón. Creo que vale 3.000. Creo que pasta tenemos. ¡Oli! Cuidado que me estoy descontrolando. Es que son... Una invención del diablo. Vete a tomar por saco. Es que prefiero... El... Las espinas. No es bueno para cuando te dan un golpe. Y quieres utilizar las alas para moverte. Te frenan. ¡Ostras! ¿Por abajo? No tiene pinta. Y por aquí me he dejado alguno. No lo sé. Vamos a seguir el camino. No me he fijado en la señora polilla. Sí. Gracias. ¿Cuánta esencia me pedía? 900 puede que ser que 1.100. O ya 1.200. Pero bueno, 1.114. 1.115. No, gracias. 1.120. Cuidado. Gracias por el besito. 24. ¿Pero cuántas hay? Qué asco dais. 1.131. Mamá, sí que hay aquí, ¿no? ¡Uh! Gracias. Oh, vosotras, no. Perfecto. ¡Ostras! Esa que mal puesta está, ¿no? ¡Ah! Bueno, bien. Conseguido, conseguido. ¡Ostras! Pero déjame vivir. Eso es acoso ya, ¿eh? Te zurza. Bye, bye. Voy bien, ¿no? Sí. Al colisión de los insensatos. Perfecto. Madre mía, el festival de los Salting Bankies. ¿Dónde está? ¿Por aquí he venido? Ah, que hay que subir. Yo creía que ya estábamos en el girito. Hay que ir a la izquierda y... Y cambiar de zona. Creo que me he quedado pillado. Son muy pesados, tío. Por aquí y ahora todo a la derecha. No, todavía no. Adiós, cansinos. Vamos aquí abajo. Para el banquito, por si pasara lo que no tiene que pasar. Vale, ya que estamos aquí, pues obviamente... Tú fuera, tú fuera. Y gano un huequito de dos. Bueno, me voy a quitar las espinas. Y me voy a poner la carga rápida. La concentración rápida. Para curar viditas rápido. No creo que necesite tirar de hechizos tanto. Si no, me pondría... La piedra del chamán y quizá el tuerce hechizos también. No, no, por aquí. A ver, aquí... Prueba de los conquistadores. Lucha para obtener geo y un metal raro. Ese me suena que era el mineral para yo. Y es lo que nos falta. Nos queda uno. Y tendríamos ya el aguijón ultramamado. ¡Hola! Venga, que empiece. Estos son enemigos nuevos que no sé lo que hacen, ¿eh? Ostras, pues tiene vida, ¿eh? Vosotros me sonáis y me dais asco. Bueno, son un poquito el rollo de los de Ciudad de Lágrimas. De los que dicen... ¡Bravo! Cuidado. Bueno, mientras no sprinters, como ahora. Mira, mira, mis tejedoras. Bueno, y el tufillo. ¿Pinchos? No, todavía no. ¿Y estos pajarillos? Vale, son teledirigidos y explotan o algo. No. Pinchos. Vale, son delicaditos. Te has reventado. Ah, pues no es mala idea. ¿No te has reventado? Pues no sé por qué. Esto se cae. ¡Uf! Ostras, sí que llegas, ¿no? Tiene alcance. ¡Eh, te he dado yo! ¡Eh, te he dado por saco! No, joder. Pues para hacer carga rápida... Pues no te creas. ¡Atacad, atacad! ¡Ahí sí! ¡Uh! ¡Ay, qué bien lo ha hecho! ¡Mi enemigo público número uno! ¡Ya está! ¡Bueno, ahí sale su gemelo! Es que son odiosos. Vale, me tengo que ir escondiendo. Como buenamente pueda. Jugar un poquito con ellos. ¡Buah, lo he hecho mal! ¡Uh! Elimina el teleridigido, anda. Vale. Estos me dan un poco de paz. Por lo menos. Ahora petáis. Tú eres malo. Que vengas aquí. Vale, full vida. Pero no me lo eches aquí, tejedora. ¿Tú con quién vas? Otro por acá. Perfecto. ¿Alguno más? ¡Hostias! Que no hay espacio, majo. Eh, me estás reventando. Pero mucho. Está todo por saco. ¡Uh! Pero bueno. Eso debería ser ilegal aquí. Gracias. Bueno, primera fase. Por decirlo así, completada. Vamos con la segunda. Ah, bueno. Los saltarines. Me van a echar un gigante en breves. Eh, se me está acumulando mucho. Pero mucho, ¿no? ¡Uh! Todo lo que viene. Cura, cura, cura. Gigante. Míralo. Y estos giran un poco como le apetecen, ¿eh? Esto me lo tanqueo. Aunque no es buena idea. ¡Ostras! No, no. Esto mejor desde arriba. No. Pues tanqueo y fuera. Tejedoras, atacad. Venga, cargado. ¿Veis donde dice hogar? Este es malo. Opio. Ah, vosotros sí me sonáis. ¿Qué sale? Otra mosquita. Prefiero quitarme los que vuelan. Perfecto. ¡Ostras! Los mamados, ¿no? Que son muy pesados. ¡Madre mía! Alteredirigido. Ya están, ya están. ¡Ostras! Me han empujado como mucho, ¿no? ¡Facilito! Cuidadito, que no hay casi margen. Para esquivarle. ¡Pinchos! Hay que estar rebotando ahora todo el rato. Ya está. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Buah! Dos teledirigidos. Mejor para adelante. Casi se... ¡Ay! ¡Os habéis abierto! Ya está. ¡No quiero pinchos! ¿Me vais a soltar uno a boca, perro? Bueno, bien. ¡Ah! ¡Te lo he dirigido! A ver, este está reventado. Se han acabado los pinchitos. ¡Venga, cura, cura, cura! ¿Pinchos? No. ¿Y estos? ¡Ostras! Como disparan, ¿no? Vale, hay que estar bajo ellos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Madre mía, todos los que hay, ¿no? Se me está descontrolando un poco el patio. Gracias. Voy a curar. Porque estos dan bastante alma. ¡Veis! Ya estoy de alma full. ¿Qué es eso? ¡Ah! Bien. Pues no podemos bajar ahora. Bueno, mientras los mantenga por aquí. Tienen mucha vida, ¿eh? O sea, llevo el penúltimo aguijón. Y se comen como 5 o 6 hits, ¿eh? Venga. Esa te la he liado, ¿eh? La del pincho. No, hay que dar muy rápido. ¡A los pinchis! ¡Ay, no! Cayó. ¡Ya está! Eso es malo. ¡Qué pesados sois! Bueno, mientras los están ahí pillados a los dos. Vale. Gracias. Te has hablado al de abajo. Bueno, no está mal así. Facilito. ¿Rebotáis que flipas? ¿O es imaginación mía? No. Disparan mazo. Para donde quieren, ¿no? Es bajo recto. Bajo recto. ¿Cuánta vida os queda? Eh, me están reventando. Pues se han comido mazo de hits, ¿eh? Hay que curar. Perfecto. Uno menos. Se han fadao. Ostras, ostras, ostras. Como dispara ahora, ¿no? Era tu mujer. Sorry, bro. Vámonos, 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 vámonos. Que me pone. Me matan. Me cago en la madre con el porro. Venga, os traigo aquí. Pues ya estamos aquí de vuelta, chicos. Maldito coliseo. Qué asco lo estoy pillando. Bueno, este señor está ya reventado, diría yo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Que os estáis emocionando. Voy a intentar alejarme y curarme. Perfecto. Bueno, me he llevado uno. Ahí está. A ver, un poquito de hechizo, ¿no? Eh, uno reventado. Vale, ahora hay que andar con ojo. Hay que ir a saco, a saco, a saco. Vale, separamos. Hechizo. Yo creo que aquí me curo. Sí, vale, me curo un poquito. Tranqui. Se lleva un hit. Hay que darle tranquilamente. Muy cerca, muy cerca, muy cerca. Vamos. ¡Cae ya! No quiere caer, eh. Me había alejado. Esa me la llevo. Merecido. Una, dos, tres. Vale, ya sale a cuenta. A ver si me acerco. Ya está. ¡Uh! Dime que no he muerto antes en el final. Ya os digo yo que sí. Vale, pues geo. ¿Cuánto geo? Casi dos mil. ¿Y? Mineral pálido lo tenemos. Ala, no os quiero volver a ver. No, asquerosos. Joder, qué rabia. En el final había perdido. Bueno, pues ya queda el último. Lo voy a desbloquear por ver qué nos da. 800. Venga, lo pago. Hemos sacado pasta de sobra. Ese ya es el ultramamadísimo que ni me acuerdo qué era. ¿Qué te daban de premio? Lucha por geo y la gloria de ser un insensato. No, gracias. No recuerdo qué conseguías. Pues venga. Por aquí se vacía de lágrimas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Dónde salías aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Fuera de las bromas. ¡Ay, que no tengo la brújula! No sé dónde estoy. A ver, es ciudad de lágrimas 100%. ¿Me voy a pinchar? Correcto. No, pues no he estado en esta zona. No, bajo, bajo. Baja. Madre mía. En cuanto tengamos el aguijón mamado, yo creo que de un golpe los eliminamos. Hay que venir por aquí a por un soñador, ¿eh? ¡Hola! Menudo bukake. Nada más bajar. Para abajo. Te vienes conmigo. Vale, esto es la estación del rey. Madre del amor, hermoso. A ver, que he superado el coliseo. Os deberíais acojonar. Me voy a poner el banquito, me voy a poner el enjambre de colector, mi brújula, etcétera, etcétera. Tú fuera. No, no, ponlo. Ponlo. Y me voy a poner las espinas. Por si acaso. Oh, sí, mi brújula. Hemos caído, digo yo, que por el ascensor, ¿no? Tiene pinta. Eh, aquí hay un gusilu. ¡Brava! Vámonos con el forja, por Dios. Me voy a chocar. ¡Hola, mamadísimo! ¡Quiero dar de lágrimas! ¡Hola! ¡Adiósito! Por arriba. Por aquí, bien. Hola, señorita. Y tuyo, que señoritas, ¿no? Son muy coquetas. Este no. Este tiene crestita. Pues, ah, fallece. ¿Cuánto queda, por Dios? Ah, vale, ya llegó. La entradita a los canales reales. Gracias por el golpe, pero te vas al agua. Por listo. Madre mía, si es que solo con mi presencia deberéis morir. Esos son dos golpes. Veréis cuando tenga ahora el aguijón mamado. El ultramamado, que ya será un hit. Perfecto. Tanto la puerta, ¿eh? ¡Hola! Creo que tienes algo de mineral pálido. Un metal extraño, exquisito. Venga, venga. Tres minerales y cuatro mil de geo. Casi nada. ¡Venga! Forja, forja, forja. Pues ya tenemos el aguijón supremo. Ya está, la forja está completa. Tu aguijón es más fuerte que antes, tan fuerte como puede llegar a ser. Tu arma contiene tanto potencial, al fin, contemplo la majestuosidad de un aguijón puro. Y pensar que este momento ha llegado tan pronto, yo... debo salir un segundo. Se nos va. Y está aquí el señor. Con un aguijón puro forjado, mi trabajo en esta vida ha terminado. El único deseo que me queda es ver y sentir al aguijón golpear. Te lo suplico, córtame en dos. En el colofón de mi vida quiero degustar el sabor de esta hoja tan exquisita. Después de tanto tiempo, de tanto trabajo duro, ¿acaso no me lo he ganado? Pues bien, aquí o lo podéis eliminar o lo podéis dejar vivo. Si lo dejáis vivo, se va creo que con un maestro de aguijones y vive tan alegre, pero... Nunca lo he eliminado. Lo siento, ya tocaba. Pues ya está. No ha quedado nada de este señor. Creía que me iban a dar un trofeillo. O ya no hay maestro de aguijones. La cosa ahora, si vais a... a los canales reales, a una zona muy en concreto, creo que os encontráis el cadáver. Como curiosidad. Pobrecillo, ¿eh? De todas maneras, es lo que él quería. Y como veis, el aguijón puro. Ya tenemos el aguijón mamadísimo. Así que maravilloso. Esto fue lo mismo. Vale, pues nos queda explorar la ciudad de lágrimas. Madre mía, ya se revientan de uno. A ver, ¿este? No, pues siguen siendo dos. Me tengo que poner un... Un amuleto que me aumenta la fuerza de esos que se rompen, que creo que me lo compré. Y con eso nos hacemos pero máquinas de matar. No es buena idea. Mira, un hit. Este dos, porque está más rellenito. Madre mía, he completado la esta del cazador de las veces que hemos pasado por aquí porque no he estado yo en... tú atacabas hacia arriba, ¿verdad? No. Sí, sí, ataca hacia arriba. No, pues este señor aguanta. Bueno, ya está. Aguantó lo que buenamente pudo. Era por testear un poquito el aguijón. Nah, esto es de un hit. Esto ya es una maravilla este aguijón. Este aguijón ya es una maravilla. Y por cierto, quiero ir antes de Ciudad de Lágrimas lógicamente. Quiero ir a las tierras de Palacio. A ver, esto es la tercera planta. Esta de aquí. Y ya casi que tenemos casi todo el mapa, ¿eh? Ah, ya estás aquí. Tierra de reposo, ¿no? Esta, estación oculta. Esta quiero ir. Hombre, si me pusiera, la verdad que saco yo creo que el 100% del juego, ¿eh? Bueno, es 112, creo. Es por pereza por lo que no lo hago, la verdad. Porque es como... Ya estoy saturado de Hollow Knight. Es, venga, vamos a despertar ya al último al último soñador y nos damos de putazos con el Hollow Knight. Ya está. Que luego si no hay que hacer cositas con los emblemas y todo el rollo para conseguir no sé qué y ya que Hornet vaya en tu ayuda, bla, 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 bla. Que está guay, hombre, si tenéis tiempo infinito, pues oye, completarlo. es muy satisfactorio. Pero quería ir hacia acá. Que no llegamos a ir por aquí en el mapa, no estaba relleno. ¿Ves? Como veis, hemos llegado al límite del reino y estamos abajo a la izquierda. Y es que movida, ¿no? ¿Veis? Nada, nada, nada. Zona nueva que no llegamos a explorar. Así que toca esta. Uh, pinchitos. Bueno, pinchitos. Como veis, aquí tenemos abejitas. Y por aquí... Vale, el tranvía límite del reino. Sigue siendo esto. Límite del reino. Por ahí hay un gusi. Bueno, luego venimos por aquí. Gracias por el hit. Luego venimos. Lo principal ahora mismo, ¿veis? Aquí hay una pared rota. A ver si puedo abrirla. Ah, ya está abierta. Y entráis a esta zona. A la colmena. Aquí está la colmena, el límite del reino. No hay mapa en esta zona porque la colmena pertenece al límite del reino. O sea, en cuanto nos sentemos en un banquito se actualiza esto ya. Mirad, salen abejitas de su interior. A ver, esta es una zona bonita. La verdad que está muy chula. El diseño es súper perdible. o sea, no es necesario que entréis para completar el junio. A ver, con este pedazo de aguijón la verdad que no sois ninguna amenaza, pobrecitas mías. Como mucho por número me podéis ganar. y a ver qué tenemos por aquí. Ostras, este ya estaba algo mamado. Mira, ñoom. Caza abejita, ¿eh? Y tenemos aquí un banquito. Mapa actualizado. ¿Veis? Y como veis ya abajo ya tenemos la colmena y tenemos dos gusilus que hay que buscar. Pero lo vamos a dejar ya aquí, chicos. En el próximo vídeo toca colmena. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y os espero en el próximo de Hollow Knight. Un saludo. ¡Gracias!